Mis queridos OUYITIS Ok Y muchas gracias a todos por el podcast De Ponchendi que ya Ya somos más de 600 mil Más de 600 mil Yo creo que si llegamos al millón en unos 2 o 3 días Y ya con eso A seguirle Próximo martes nuevo episodio Y hoy Ahí los esperamos a todos en la postrería La postrería 77 Tienes miedo por tu bracita Bueno te voy a sentar aquí Aquí Mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo no Mi ojo no A ver como le voy a hacer Mira la babota A ver como le voy a hacer Te voy a sentar de aquí Te voy a sentar de aquí Cuidado con el bracito Así, 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 así Así Te voy a sentarme esto Uy Uy Gajazo Aquí te agarro, aquí te agarro, aquí te agarro A la alberca, ¿quieres nadar? ¿Te quieres meter a la alberca? ¿Eh? ¿Qué? ¿Habla? Un beso a papá Un beso a papá Un beso a papá ¿Está rica? ¿Más? Este es el desayuno de estoñito, huevito, avenita y frambuesa ¡Tacida! ¡Tacidita! Sí Sí Ahí yo No es tuya No es tuya Tú, ¿sigues tú? Sigues tú Voltea Hazle un beso a papá Vamos a la quinta Vamos a entrenar a los perros Ahorita Vamos aquí en la bolita Voy con Pochita Me voy a aventar un en vivo Desde Tick tock igual o de aquí Pues no sé Ahí le checan Entrenando a los perros con Pochito ¿Verdad? Sí Ahí vamos a entrenarlos Saludos Miren cómo está todo bien Y en la quinta Y en la quinta ahorita van a ver ¿Qué pedo? Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Se nos chingó el sonidito Nada más Es lo único Pero a lo mejor así puedo platicar, ¿no? Pinches carritos te salen bien caros Porque se les chinga todo cada rato Y ustedes saben Los que tienen ya saben Miren Qué chulada bien verde Mamalón Esto está mamalón Aquí sale un venerito también Y en la casa ya se acabó Y fuga Ahorita nos vamos a ir por ahí Esta es la chueca Mira qué bonito está el río Puta mamalón Ahorita nos bajamos pero De regreso Mira Esta agua va a la presa de la boca Toda esta agua Miren cómo está Guau 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 Estás durmiendo Duérmete Uno que los trae y se duerme Ahorita vamos a entrenar a los perros Para que Vamos a hacer un en vivo Entrenando a los perros Para que estén al pendiente Por tiktok Mejor Si puedes o no puedes ¿Eh? ¿Qué te picó? ¿O qué te pasó? Agárrate las piedras Y te vas bajando Con cuidado Nada más Pisa las piedras grandes Está bien fácil Luego me dicen a mí No hay Cuidado La bajada Así lo Nada más las piedras Pisan las piedras Miren cómo está la presa No mames Ahora sí está A reventar Uno que es caco Que ha andado en todos lados Es hombre Te bajas como si nada Con una bolsa en la mano Así caminando Normal Miren qué bonito Está la presa Llena total De hecho están abiertas Las compuertas Ay huele el engacho Ah Pescado muerto Ya está ahí ya Vamos para atrás Caminando Hasta este árbol Se 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 quedó Bajo el agua Está llenísima La presa Una chulada ¿Una qué? Huele a pescado Porque pues vienen a pescar Y tiran unos bagres O así ¿Una qué? Arale Una, dos ¡Opa! Ya está bien grande Ponchito Ayer estábamos dormidos juntos Y yo dije Lo abrace Y dije ¿Será Marcelo? ¿Será Ponchito? Ya está Ya está bien macizo Mira Está más fácil de subida Las piedras grandes Como escalones Y ya Uno que anda Anda en las montañas Desde niña Pues ya te las sabes Estos son muy fresillas Todavía No falta calle Les voy a enseñar Zeus ¿Qué onda Zeus? ¿Cómo andamos? ¿O qué? ¿Cómo se puso? ¿Cómo se está poniendo el Zeus? Seis meses Y ya casi está igual Que el Tano ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ven Ponchito Agárralo ¿Cómo andamos? Qué bonito Le quedaron las orejas Por eso Bien hermoso Se mamó Bien hermoso Mámano ¿Dónde están? El Tano Qué chula ¿Qué pedo Lelito? ¿Qué? Al 100 ¿Qué onda Ponchito? ¿Vamos a entrenar al Zeus o qué? Porque vamos a entrenar Zeus Y un ratito al Tano ¿Cómo es? Quiero mostrarles Qué bonito Se puso todo Con la lluvia Vean las plantas Bien bonitas Aquí en la quinta Este es un framboyán Este avienta flor También Morada O con aranjita Y este es un crespón ¿Van qué chula El crespón? Le pusimos fertilizante Sería bien bonito Y todas las plantas Se pusieron bien bonitas Con la tormenta Vamos al en vivo Ahorita ya Para entrenar Al Tano Y al Zeus Y aquí anda la cisca Que ¡Hala madre! Nada mejor que tú Ponchito Es la cisca Nada mejor que tú